Amigos y amigas, bienvenidos a este su podcast favorito, Alcemos la Copa, el podcast de Chaski Deportivo. En esta ocasión les traemos a ustedes el Mundial número 6, Suecia 1958, con muchas particularidades, como ya es costumbre en cada uno de estos mundiales, con cada una de sus datos curiosos y la evolución del fútbol. Saludamos a la distancia con nuestro compañero Johnny Vizcaíno. Johnny, bienvenido. ¿Cómo me va Alejo? Muy buenas tardes a Cachito, a Lucho Doñas, a los amigos oyentes y a los amigos televidentes. Para un mundial más, el de Suecia 1958, donde ya vamos a ver quién apareció en este mundial y que dio de hablar mucho en el fútbol. Esa es nuestra presentación para este mundial, que fue del 8 al 28 de junio. Así es, Johnnycito, y en esta ocasión también saludamos a Lucho Alfonso Dueñas. Bienvenido. Amigos aficionados, qué gusto, un placer estar nuevamente con todos ustedes, ¿no? Alejo, Johnny a la distancia, vea, en un país lejos, Johnny, ya cerquita para el mundial, a este próximo mundial, a nuestro director Cachito. Vea, espectacular, ya lo decía Johnny también, en este mundial de Suecia 1958. Lo futbolístico también cambia, pero lo que viene acá es ya de lleno la televisión para los mundiales, y no solo para los mundiales, sino que a nivel mundial la televisión ya comienza a pedir cancha, abrirse cancha en el ámbito internacional. Así está este sexto campeonato mundial aquí en Chasque Deportivo. Alcemos la copa. También la bienvenida a Edison Cachito Ramírez, dueño de casa. Bienvenido, Cachito. Qué gusto estar junto a ustedes, Alejo, gracias, y también a Johnny, de igual manera a Luis Alfonso Dueñas, para un poco ir abriendo las hojas, ¿no?, de la historia de estos mundiales. Y desde luego, como decía Luis Alfonso Dueñas, ya se va tornando el fútbol globalizado, con la participación de la televisión, y claro, los formatos, la participación del periodismo, también cambia en esta situación, ¿no?, porque ya no solamente la radio, en el tema de narrarlo y de escucharlo en esta ocasión, ¿no?, o también leerlo en los medios impresos, sino también ahora ya la pantalla chica se hace presente, y esto ayuda, corrobora a que se vaya sumando la economía en los organizadores, y también el beneficio, entendemos ya, para los países que participan. Así es, Cachito, estas y más novedades en el programa de hoy, ¡comenzamos! Bienvenidos, amigos y amigas, a su podcast favorito, ¡Alcemos la Copa! Cruzamos ideas y contamos la historia del rey de los deportes, el fútbol. Sin ser expertos, disfrutamos de una charla amena, con anécdotas y buen humor. ¡Comenzamos! Temporada 1 El Campeonato Mundial de Fútbol Bueno, arrancamos con este sexto campeonato mundial de Suecia, 1958, ya lo dijo nuestros compañeros, vamos a hablar un poquito de esta situación. En 1946, que se reunió toda la gente, ¿no? Por aquí comenzaban a ponerle a Suecia su candidatura, pero hubo un país que se opuso rotundamente para que el equipo de Suecia sea el candidato en el 58, y era Brasil. ¿Por qué Brasil? No quería, porque se manifestó primeramente de que se iba a hacer un campeonato mundial en Europa y luego acá en América del Sur. De manera alternada, ¿no? Alternada, de esa manera se quedó en las sesiones, en los acuerdos que se dieron por parte de la gente, de los países que forman la pipa, pero no querían. Y aquí luchó mucho Suecia, ¿verdad? En Brasil se reunieron en el Congreso de 1950 para ir hablando un poquito, ¿no? De esta situación y no querían. Pero a la larga se dieron. ¿El por qué se dieron los países? Porque Suecia se fue preparando, lo decíamos. Suecia no era un país futbolero, ¿no? Al extremo, como hablemos de Alemania, Inglaterra. No, era un país que iba creciendo futbolísticamente y desde ahí ya comenzó ellos también a trabajar en los escenarios deportivos. Fue fundamental esa situación. Los escenarios deportivos que tenía Suecia para este campeonato de 1958 eran espectaculares, de una infraestructura superior a los países anteriores y por eso se le dio que organice el campeonato de Suecia de 1958. En dos sesiones o en dos congresos, el primero negado, el segundo dijeron, bueno, le demos a Suecia para que organice este campeonato mundial. Así fue la participación o la pelea durísima para que Suecia sea la sede de este campeonato. Y aquí se ratifica quizá el tema político, el tema de la influencia del poder político, de gobiernos. Sí, 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 como en todo, como en todo, hasta ahora. Desde el primer mundial que nosotros hemos ido analizando, abriendo las páginas, se da esto, ¿no? Y nuevamente se ratifica. No sé si Johnny en este caso también puede aportar en donde los gobernantes tienen mucho que ver en las decisiones para elegir las sedes, como entiendo en este último, en estos últimos mundiales también, ¿no? Mucha influencia. Más que todo las guerras, Johnny. Así es, compañeros, pero algo que a lo mejor muchos no lo conocíamos, el tema de que se le dominó el mundial que nunca se celebró. Y el tema se manifiesta que era una obra de ficción, un aspecto de realidad, que nunca se realizó este mundial y que esta Copa del Mundo, que tiene la particularidad de ser la única celebrada en suelo europeo con campeón americano, tiene una divertida historia paralela, se manifiesta. Muy a paso a contar, dice que durante unos minutos en el año reciente nomás, 2002, el pueblo seco quedó convencido de que nunca se celebró este mundial. Bueno, han pasado tantos años, ahora que estamos investigando qué pasó en cada mundial, todos hablábamos del mundial de Italia, de Francia, el de Suecia de 1958, pero entrando a lo que dice la historia, Suecia 58, el mundial que nunca se celebró. Y se habla mucho de una conspiración de la CIA y la FIFA, en conveniencia con el gobierno sueco, podemos irlo desarrollando más adelante, pero este es uno de los temas. El mundial que nunca se celebró, ¿por qué será? Usted tiene la palabra, señor Lucho Dueñas, con todos sus datos de este mundial. Bueno, yo pensé que iba a seguirlo, esa no la tenía, Johnny, allá me dejó. No, mira, esa es otra de las cosas, compañero, mira, esa es otra de las cosas, ¿por qué? No se dio. Si quiere, yo les voy todo lo que tengo, que no es mucho, ¿no? No, pero vamos paso a paso, no deje picada a la gente que estoy yendo, ya quiere poner todo el naipe en la mesa, suave, suave, lo que decía Edison. Carta, 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 suave, suave, suave. Para ver quién vence. Sí, señor, Johnny, ahí tiene mucha razón y lo que decía Edison también, lo político se sigue manejando, se sigue manejando, sí, hay problemas también, aquí viene Israel, tiene problemas, quiere con Palestina y comienzan a moverse, a friccionarse esas situaciones y qué es lo que manda económicamente. Ya lo dijo Johnny, ¿quién está atrás de todo esto? La CIA, o sea, Estados Unidos, papá grande, metido también. Como en todo. Metido en todas estas situaciones. Y otra de las cosas que se le da a Suecia, la sede, es importante también, Johnny, no sé si lo tengas ahí, es para destacar, es los escenarios deportivos, que son una, parece tiempo una maravilla, no gigantes, pero acogedores y de buena calidad. Claro, pero ahí también tendríamos que analizar, Johnny, compañeros, Alejo, el tema de, a ver, quiénes son los que invierten en los escenarios, porque, por ejemplo, qué empresas internacionales estarían en capacidad para construir el escenario, por ejemplo, y respaldar todo eso para, claro, si usted dice, como lo ha clarificado también Johnny, el caso de la CIA, entonces los recursos económicos venían desde Estados Unidos, por ejemplo, y cómo recupero, pues, toda esa inversión. Entonces, ahí necesitaban la decisión de una sede para que puedan revertir esos recursos. O sea, son con profundidad todos estos análisis, ¿no? Johnny. Sí, bueno, se habla y se dice en una de las, de las partes de uno de los artículos del mundial que nunca se celebró, dice que la televisión pública sueca emitió un documental llamado Comunicación 58, el documental dirigido por Johan Losted, hacía una sorprendente revelación. El mundial de Suecia de 1958 nunca se disputó, según se explicaba, todo fue una conspiración de la CIA y la FIFA en connivencia con el gobierno sueco. Aquí viene lo otro, para realizar un experimento sobre la efectividad de la propaganda televisar, para luego poder llevar a cabo pruebas similares de cara a la guerra fría contra el bloque soviético. Vean, ustedes lo han dicho, siempre metida la política en los primeros mundiales, y no sabemos si en todos los mundiales de ahí para acá que se han realizado está metida la política. Pero vean, en esos años ya se hablaba mucho de la política dentro de los mundiales, compañeros. Y miren, otra situación, Alejo nos decía en el programa anterior el tema de las empresas que confeccionaban uniformes, las marcas de zapatos, los implementos deportivos. Hasta ahora, ha niñado eso, Alejo. Pero vamos al tema más profundo, decíamos, por ejemplo, Adidas, ¿de dónde es? Alemana, ¿no es cierto? Vamos a la otra más fuerte que tenemos de... Adidas, Nike, Reebok. Reebok, Nike, que van apareciendo, ¿no? Americanas. Americanas. Entonces ahí también viene, y yo creo que por ahí está el tema, la influencia de las empresas que respaldan a los mundiales para sacar tajada, pues. O sea, ¿cómo negocio? ¿Cómo libero impuestos, por ejemplo? ¿Y a quién respaldo? Entonces ahí está el tema. Bueno, esa clase no estuve, ¿no? Para los... Claro, es que hay un tema, como decía Lucho, después de la guerra... ¿Quién manda al planeta? Exactamente. Y sobre todo, ¿quién corre con los gastos, por ejemplo, de la reconstrucción de los países? Después del como resarcimiento, digamos, como un tema de... Actualmente hay una palabra que se me va, que se llama como reconocimiento por ser víctimas al Estado de Israel. Durante la época nazi, las Naciones Unidas le dan un Estado y un territorio. Entonces ahí es donde va a ocupar un territorio que antes era, o que siempre fue, Palestina. Y que le dicen, bueno, ahora les toca compartir con Israel para resarcir la matanza, la masacre que hubo en el nazi. Entonces, vienen y después de la guerra mundial quedan aliados, quedan bloques, quedan en este sentido, incluso Europa como sede de esta guerra más golpeada. Y quizás por eso también es decir, de qué tan rentable es tener un mundial y qué tan golpeada está Europa después de la guerra, después de dos guerras mundiales. Y se necesita más bien esa reactivación económica en Europa. Exactamente, como recupero todo eso gastado. Y por eso tal vez también fue un tema de asignarle la copa nuevamente a un país europeo, para poder tener nuevamente esa reactivación económica. Y para finalizar, el tema también es de que siempre hay, y a partir de ahí también se comenzaron a generar estas teorías, ¿no? Y lo que menciona Johnny en general también está dentro de una teoría conspirativa, que luego más adelante se va a repetir, por ejemplo, cuando Estados Unidos llegue a la luna. Que luego van a decir, no llegó a la luna, etcétera, etcétera, fue un montaje en Hollywood. Eso sí, ahí ya nos vamos. Entonces, también a partir, es parte de la guerra, estas cuestiones conspiranoicas, de teorías de conspiración, es parte de la guerra fría. Porque claro, al decir, ya luego los países comienzan a tener un arsenal nuclear muy peligroso, que si nos ponemos a bombardear vamos a acabar con la tierra. Así que ya no disparan, pero sí amenazan o crean estas conspiraciones, ¿no? En todo caso, vamos a continuar, porque vamos a ir viendo con los relatos en torno a este mundial, como general, para ver si es que se dio o no se dio. Pero para ver en qué instancias se jugaron, porque claro, una de las cosas es lo que se puede decir sobre Suecia, pero que dicen los otros países que participaron en torno a Suecia. Y antes, un paréntesis, mi estimado Lucito, aquí se va creando el monopolio ya de los medios de comunicación y de las otras empresas que se van uniendo a los mundiales. Bueno, creo que ya lo dijo, ¿no? Y nos dejó picando, Johnny, en esa situación de que el rato de que ya ingresó la CIA, ya se jodió todo, ¿no? Ya sabemos por dónde vienen todas estas situaciones. Pero bueno, se realizó este campeonato, ya lo decíamos, este campeonato también es el trampolín para la tecnología desarrollarse completamente. Porque ya la televisión, si lo recordamos, hace cuatro años ya empezó con ocho países a llevarse en vivo. Bien blanco y negro, diría. Sí, señor. Ahora va mejorando. Ya va mejorando todas estas situaciones. Pero nos metemos a esto, lo del campeonato. También ya comenzó a darse por clasificaciones, se inscribieron o se dio 53 selecciones que participaron. Y por primera vez se le daba ya un cupo a África y a Oceanía. O sea, ya se les daba un cupo a cada selección que participen aquí a la vez. Pero hay otra de las situaciones que llama la atención también. Mira, por ejemplo, a la vez se jugaba, vea, las eliminatorias. Pero quedó cuatro selecciones. Standby, como se dice, Johnny. Cuatro selecciones. Indonesia. A ver, los países que no clasificaron aparentemente en este torneo querían estar presentes. Y ese era uno de los países importantes. Hablemos de Uruguay que fue campeón, no clasificó Uruguay. Hablemos de Italia, otra selección que era campeona mundial, pero tampoco no clasificó directo para Suecia. Entonces aquí vino una especie de dos partidos que se realizó entre estas selecciones. Italia jugó con Irlanda del Norte, que era una selección nuevita. Y le gana Irlanda del Norte y le deja afuera a Italia. Chao, Italia. No va a este sexto campeonato mundial. Uruguay, como campeón, también quería, pero le toca bailar con una fea que se llama Paraguay. Y Paraguay le elimina a Uruguay. Y Paraguay pasa a ser parte de estos 16 selecciones que participaron. Importante para conocer esto. Claro, oiga Johnny, y como usted decía también en los programas anteriores, aquí meten la mano para que estén los grandes en los mundiales, estén presentes. Pero ya en la cancha tampoco pueden. Y ahí es otro tema también analizar que en el tema deportivo también hay la influencia para que estén los, entre comillas, las selecciones más poderosas o que atraen gente a los mundiales. Así es, Cachito y compañeros. Sí, ya desde ese tiempo se busca el rédito económico con la presencia de los aficionados en los graderíos. O selecciones que son llamativas para un torneo mundial. Ya hace la reseña Lucho sobre las selecciones que no estuvieron. Entre dirigentes puede llegar cualquier asunto, cualquier arreglo, cualquier componenda. Pero en la cancha, como saben decir los propios jugadores, somos 11 contra 11. En ese entonces sí eran 11 contra 11 porque no habían cambios. Pero por más que hayan los arreglos en la mesa, en la cancha, ahí se demostraba la superioridad futbolística y ahí era donde se lograban las clasificaciones. No porque tal o cual dirigente o tal o cual país tenía los dirigentes más vivos, como se dice, más duchos y llegaban a conformar el mundial o participar en el mundial. Pero en la cancha eran otra cosa. Pues en la cancha a veces esos vivos, sus selecciones recibían goleadas y tenían que retirarse del torneo sin pena ni gloria. Esto vino y seguirá, yo creo que toda la vida, para los arreglos, para la organización de los mundiales. Ya hemos de ir llegando de a poco, ya cerca del mes de noviembre, para el 2022, cómo se van arreglando también los próximos mundiales, ya de lo que se comienza a hablar, de la organización de varios países, compañeros. Y no se olvide toda la trama esa de corrupción, que más adelante también vamos a topar. Sí, eso es importante. Y lo que decía Alejo sobre esta situación, lo económico que se va moviendo, desde un inicio nosotros hemos manifestado que estas participaciones mundialistas, lo que tienen que ver es en lo económico. Y hablemos de 1958, en el continente europeo, que lleguen casi un millón de aficionados, creo que es algo espectacular, ¿no? Solo poniéndole a dólar cada uno. Claro. Imagínense. Pero ahí, aparte de lo que decía Luis sobre las selecciones que no fueron, también hay una anécdota sobre, a pesar de que no había sido campeón España de un mundial, pero era favorita. Ah, no. Porque tenía en sus filas muy buenos jugadores, ¿no? Es decir, Kubala, Di Estefano, Luis Suárez y Gento. No el uruguayo, el mordelón, ¿no? No, fueron incapaces de superar a Escocia, quien les eliminó en las eliminatorias, valga la redundancia, pero España con ese cuadro, con ese once, era favorito y también quedó fuera. Así es. Tony, ¿alguna cosa más por ahí que te quede? Bueno, ¿qué le puedo decir? Usted habló de casi un millón de espectadores que asistieron al mundial, fueron 819.810 espectadores que estuvieron en los graderíos, en forma general, con los 16 participantes, usted ya lo dijo, de 53 que quisieron llegar al mundial con 35 partidos. Y donde, por primera vez, una selección sudamericana se alzó con el título, insisto, en el mundial, que nunca se celebró, se dice desde la misma Suecia. ¿Qué dirán los historiadores, los expertos en el fútbol, en las estadísticas? Ahora es la pregunta, ¿se realizó o no se realizó? Sí, señor, sí se realizó. Entonces, ¿cómo quedó campeón la selección? Sí, sí se realizó, John. Bueno, vamos ya entrando. Vamos a los cuartos de final. Sí, ¿no? ¿Cómo se estuvo? Las series conformadas. El formato no cambió. Por series, cuatro equipos, por cuatro grupos, sí, señor, no cambió absolutamente nada. En el primero estuvo Alemania Federal como el campeón mundial. Irlanda del Norte, que era la primera vez que participaba, Checoslovaquia y Argentina. En el grupo dos estuvo Francia, Yugoslavia, Paraguay y Escocia. En el grupo tres estuvo Suecia, Gales, que por primera vez también participaba, Hungría y México. Una de las cosas, Johnny y compañeros, es que México no siempre ha estado casi en la mayoría presente. México ha sido uno de los países que ha estado casi en todos estos mundiales. Y en el grupo cuatro estuvo Brasil, Unión Soviética, que por primera vez participaba... Hoy Rusia. Sí, señor, participaba y estuvo en este mundial. Inglaterra y Austria. Ahí están los grupos para ir hablando un poco más. Sí, algo que notar, que es la primera y la única vez que en un mundial están los cuatro países británicos. Inglaterra, Inglaterra, Irlanda del Norte y Gales. Sí. Esto se dio a través de los partidos también, no es que fueron ellos y listos. Y ganaron la clasificatoria. En el campo de juego. Otra de las cosas que lo decíamos, vea, Suecia se preparó ya con sus escenarios deportivos, con su gente también que estaba ya metiéndose de lleno para mirar este campeonato mundial. Y otra de las cosas, que Suecia dio un pasito hacia adelante, porque ya comenzaron ellos a manejarle al fútbol profesional de otra manera. Ya no eran simplemente aficionados, sino que ya el fútbol de Suecia ya estuvo preparándose, pero como jugadores profesionales, no como amateur. En algunos países europeos se daba eso. Todavía no, todavía está en el gestión. Entre profesionales y amateur. A unos les pagaban, a otros no. Y esa fue una de las cosas importantes también que, de pronto, por ahí, el mundial que no se jugó, pero que sí se jugó, estuvo ya presente para esas cosas, Johnny. Sí, mucho se dice, y recalcar y volver a lo mismo, se jugó o no se jugó. Pero ya pasando ese capítulo, sí, comenzaron los partidos, comenzaron enfrentamientos, ya lo dijo Alejo, ¿no? Por primera vez en este mundial y única vez participaron los cuatro equipos o las cuatro selecciones británicas, ya las dio a conocer. Ustedes hablaban de México, pero México se retiró del mundial sin... Ya solamente habían marcado un gol en todo el mundial. Y México sí que ha estado casi en todos los mundiales, haciendo buenas o malas actuaciones, llegando o no llegando a la parte de arriba de la tabla o clasificando entre los mejores. Pero México puede decir que ha estado casi en todos los mundiales. Un torneo que se realizaron 35 partidos. Y yo creo que ahí sería ya de empezar a hablar de una figura que apareció a los 17 años de edad y que comenzó a dar mucho que hablar y que dio mucho que hablar en un... No se hacía, aguántese un ratito, todavía tenemos tiempo. Usted ya quiere terminar, algo tiene que hacer. ¿A dónde se va? Tiene una invitación. No, hoy día no, ya. Estamos temprano. Entonces ahí quédense quietos. Vamos a los cuartos de final. Vamos a los cuartos de final, Johnny, para poner un poquito de sabor también. Los cuartos de final fueron espectaculares. Y ahí los favoritos dieron el salto o no. Sí, pero en eso ya de tener alejo también, lo del balón. Claro, justamente antes de ir a los cuartos de final para darles un poquito más de expectativa todavía. Si no, ya Johnny ya quiere irse. Les quiero contar que en este mundial se jugó con el balón Top Star, que significa en español Superestrella. Fue fabricado por la compañía local, es decir, compañía sueca, Saizwenska Lader & Rem Fabrics, en sueco, ¿no? Que está ubicado al sur de Suecia. Este balón está formado por 24 paneles rectangulares de cuero con costuras cosidas totalmente a mano y entrelazadas en zigzag para lograr que tenga menos tensión. En este mundial se utilizaron por primera vez, se cambió el color de los balones. Los balones siempre han sido de color marrón, amarillento, debido al color del cuero natural. Pero en esta ocasión, por primera vez, tuvieron balones marrones, amarillos y por primera vez el color blanco del balón, que de aquí en adelante se mantendría como el color estándar, el color blanco de los balones. También de una vez les voy a contar, a ver, el modelo blanco fue utilizado en la fase final del campeonato, semifinales y finales. Y como les digo, de ahí ya se puso de moda el color blanco en los balones, que hasta ese momento eran solamente marrones. Los zapatos. En 1958 se lanza al mercado el modelo Adidas Weltmeister, que básicamente es un zapato nuevo que ya cambia la forma de botín que tenía de los modelos anteriores, pero que esta vez ya tiene una planta del nylon. Ya no es de suela, que ayuda a que el agua no se filtre y que también sea más flexible el zapato al momento de correr. Menos pesado. Menos pesado también. Y que hace que con él luego también se mezclaría con plástico, con caucho, etcétera, etcétera. Sí, este, bien. El cartel. El póster fue creado por el diseñador gráfico estadounidense Saúl Vaz, conocido por su trabajo como cartelista en la industria cinematográfica, donde colaboró con Alfred Hitchcock. Aguanchai, aguanchai. Otto Preminger. Aguanchai. A ver, dígame, dígame, dígame. Ahí está. Ya creo que le investigaste bien, ¿no? Si ingresó Johnny, la CIA, ahí está. ¿De dónde viene el póster? Vea, facilito. Como lo decíamos, ¿dónde no están los compañeros de Estados Unidos? Ganando espacio, poder. En todo caso, este cartel, mejor dicho, este diseñador, Saúl Vaz, ha trabajado con los mejores directores de cine, pero también con las mejores marcas en términos de publicidad, como AT&T, Continental Airlines, Quaker, Rowell United Airlines, etcétera. El cartel se observa un estilo muy parecido al icónico cartel de la película Vértigo, de Alfred Hitchcock, que diseñó el mismo año. En ambos se distingue el diseño suizo, aunque con la influencia del pop art. El póster muestra la celuleta de un personaje debajo de una sombra del balón de fútbol y este balón está rodeado por las banderas de los países participantes. El emblema oficial, recordemos que desde la anterior ya se utiliza emblema, en esta ocasión tiene las iniciales BVM, que es la abreviatura de World Masters Cup, que significa campeonato mundial. El autor es desconocido de este emblema. ¿Cuál es la novedad de este mundial? Por primera vez, un portero usa guantes en este mundial. Y justamente fue uno de los considerados mejores arqueros en la historia de los arqueros, conocido como la araña negra. ¿Sí? Pero, les voy a contar de una vez la historia completa. Cuente, 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 ahí está Johnny, si se acuerda Johnny de la araña negra. Lev Yacin. Lev Yacin, exactamente. Pero no fue la primera vez de ahí que se usó, fue el primer mundial en que se usaron guantes. Y antes, en 1952, en un partido de la Copa de Escocia, entre Ardry, United y Celtic, ya se utilizó, ahí fue la primera vez que se utilizó. Sin embargo, no tuvo nada que ver con el agarre, sino más bien por las bajas temperaturas. Entonces, el arquero quería cuidarse las manos, las manos del frío, y por eso usó los guantes. Más adelante, hay unos antecedentes que indican que la protección de manos se utiliza mucho antes. Es decir, Ricardo Zamora, portero del Barcelona y Real Madrid, considerado uno de los mejores de la década de los 20 y 30, usaban guantes en climas tranquilos, que no eran muy fríos. Es decir, ahí había un tema de que el agarre era lo principal. Sin embargo, no se popularizó su uso todavía. En 1958, el arquero ruso Lev Yashin, conocido como la araña negra y considerado como los mejores de la historia, popularizó el uso de los guantes al convertirse el primero en utilizarlos en su encia en 1958. Pero, ¿quién inventó los guantes, Lucho? ¿Sabe usted? No sabe. Le voy a contar. Fue el británico William Syke, uno de los primeros fabricantes de balones de fútbol. Él creó unos guantes de cuero con caucho en las palmas para proteger las manos de los porteros. Los registró en la oficina de patentes de Berlín en 1885, pero nunca se fabricaron. Así que, estas prendas que utilizaban los arqueros, anteriormente no habían sido concebidas para atajar. Y fue hasta 1966, es decir, en el siguiente mundial, que se crearon ya de manera oficial los primeros guantes para los guardametas. Que estos ya eran de cuero y que tenían caucho en las palmas. También en México, en 1970 se hicieron populares cuando el inglés Gordon Banks utilizó en todos los partidos unos de felpa con caucho en las palmas. A partir de ese momento, las marcas deportivas ya pusieron sus ojos en los guantes de portero, por lo que esta prenda comenzó a evolucionar y empezaron a hacerlos de cuero, acolchados y con piezas de goma en las palmas de las manos. Más tarde, la empresa Reuch se unió con el portero alemán Sepp Mayer para hacerlos de látex, de agarre suave y mucho más grandes como los que se conocen hoy en día. Eso, los datos no lo sabían, ahora ya lo saben, compañeros. Sí, señor. Johnny, no sé, Edison. Johnny, ¿te acuerdas? Antes, para no salirnos y luego nos vamos a los cuartos de final para dar resultados y todo. Los guantes los que, bueno, se dieron acá los clásicos eran cuero y ya lo decía, en la palma había de caucho pero tenían unos pupillos. Johnny, si no estoy mal, ¿sí conoció esos guantes? Sí, señor. Claro, sí, los conocí, era todo en la palma, unos eran cosidos, otros eran pegados, sí, tenían un pupillo para que, especialmente cuando había la lluvia, para que el balón no resbale en el cuero. Entonces, esos guantes comenzaron, primeramente, vea, yo de la, de lo personal me recuerdo, era arquero, comenzaron a fabricarlos domésticamente, donde yo vivía. Que si eras arquero. Sí, 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 vea, yo tengo una historia con un arquero, sí, yo era arquero en el indoor fútbol, pero, y después en el fútbol de once, cuando estudié en Ambato, me voy a ir por mí, este, había el arquero de la, de la América de Ambato, apellido Heredia, el chino Heredia, que le decían, a lo mejor usted todavía no nacía, y yo jugaba el indoor fútbol en una de las, todos los sábados, en una de las escuelas en Ambato, habían campeonatos internos, y no era que yo tenía los guantes de arquero, tenía unos guantes de cuero, y con lo que se conoce ahora masking, le dibujé todito en la palma, y él me vio, y me vino a decir, dónde los había comprado, le digo, no amigo, estos guantes los vende la amiga de la esquina, y lo único que he hecho es pegarle masking, no son guantes de arquero, pero ya los arqueros, en esos años, en los años 60, ya comenzaron también a interesarse ellos, si el equipo no les compraba, ellos también querían tener los guantes, y estar a la moda de los grandes arqueros del fútbol mundial, pero lo que usted dice, Lucho, sí, comenzaron a salir esos guantes con la palma de Kauschow, con pupillos, que fueron los primeros, y ahí ya fue evolucionando, como lo contó Alejo, toda la tecnología, hasta los que tenemos hoy, que son tan grandes, que casi ya llegan unos en todo el antebrazo, y que le da la seguridad al portero, y especialmente cuando el balón está mojado, ahora que es tan frágil el balón, tan de poco peso, porque el viento se lo lleva, no a usted, sino al balón, Lucho. Oye, y me recuerda también a un arquero, que no utilizaba guantes, usted decía, se ha de acordar, de Walter Pinillo, por ejemplo, nunca, nunca él tampoco con guantes, nunca le gustó, esa que tenía. Claro, imagínese, de esa forma, y claro, uno, con las historias, con lo que nos comenta Johnny y Alejo, en cuanto a los guantes, no, se imagina, los arqueros de los primeros mundiales, como, como ellos soportaban tanta violencia, tanto peso, y los, más pesados, claro, y los balones, de ese entonces, bien complicados, pues Johnny no, al recibir un, un proyectil de esa naturaleza. Johnny y, cachito, bueno, Alejo no, no, no lo sabe eso, pero yo tuve la suerte también de Johnny, y de verle a, a manga, y mira, seleccionado, ecuatoriano, digamos brasileño, estuvo en los mundiales, tenía unos dedos largotes, pero deformes, pero completamente, deformen, los dedos de la mano, de manga, y aquí viene a eso, la pelota era más pesada, y cuando se mojaba eso, sí que dolía, eso sí era que, que dolía de veras, y esa es la forma, y ahora con, con la tecnología también, para cubrirse los, los, las manos, los guantes, son de una, de un material específico, y espectacular, todo va avanzando, y este mundial entonces, vea, tenemos dos cositas, la tecnología en sí, ha desarrollado, bastantísimo, Johnny, sí, pero hablemos de los guantes, ya lo dijo, Alejo minutos atrás, Led Yacin, fue el primero en un mundial, pero no era que él pensaba, por tener el mejor agarre, sino, por el clima, por el frío, porque, en esas manos heladas, recibir un balonazo, de cuero, vea, hasta podía romper las manos, dejarle marcado, ahí empezó, para los, actualmente, es, para mayor agarre, pero en ese tiempo, se empezó, por lo del clima, porque todavía, la tecnología, vea, ni se había imaginado, que podían hacer los guantes, para los arqueros, y esos primeros arqueros, les dieron una idea, a las grandes marcas, de artículos deportivos, para poder hacer los arqueros de guantes, pero era, por clima, bueno, ahí está, esas son las situaciones, seguimos, va picadito, este mundial, como que no se realizó, Johnny, cosas importantes, ahora, se descubrió, algunos, productos buenos, si señor, ahora vamos a los cuartos de final, los cuartos de final, llegó el equipo de Brasil, le tocaba enfrentarse, con Gales, en el otro, estuvo Irlanda del Norte, con Francia, Alemania Federal, con Yugoslavia, y Suecia, con Unión Soviética, esos, fueron los ocho equipos, que llegaron a este, a los cuartos de final, no, vamos con los resultados, Brasil le ganó a Gales, 1 a 0, Irlanda del Norte, perdió, 4 a 0, frente a Francia, Alemania Federal, ganó 1 a 0, a Yugoslavia, Suecia le ganó 2 a 0, a Unión Soviética, y aquí le digo, Johnny, y esto, lo de Suecia, aquí viene otra de las cosas, también, que si se jugó este mundial, porque, de aquí en adelante, la hinchada, la gente de Suecia, ya comenzó, a soñar, con el campeonato mundial, para su selección, primero, tenían escenarios deportivos, trabajaron para eso, segundo, los jugadores, ya eran profesionales, en ese orden, entonces, las cosas, ya se le iban dando, y otra de las cosas, en este mundial, fueron 16 ciudades, las que estuvieron, inmersas, en este campeonato mundial, no fueron solo 8, como en anteriores, 4, son, 12 estadios, los que estuvieron, a disposición, de este campeonato mundial, no sé, si tienen compañero, los estadios, Johnny, no, yo solo tengo, es la fecha, el número de aficionados, que estuvieron en la final, que fueron 49,737, hinchas, se marcaron, 126 goles, en lo que fue, este mundial de Suecia, pero si quiero aclarar, a entender, como que yo soy, el que han inventado, de que no se realizó, el mundial de Suecia, no sea terco, ya le digo que si, y salió por ahí, y vi el titular, mundial, que nunca se celebró, digo, bueno, esa es la expectativa, también, pero les voy a dar, a conocer los estadios, se jugó, en el Ray Valen, capacidad para 19,400 personas, Tuna Valen, para 13,103 personas, Razunda, 37,000 aficionados, el Night Ubelly, 43,200 aficionados, Organs, Bar, 18,000 aficionados, Olympian Stadium, 17,000 aficionados, el Molden Stadium, 28,000, Hydro, Spark, Parken, 21,000, Eurra Valen, 12,000 aficionados, el Jorna Valen, 21,000 aficionados, el Riven Sualen, 17,000 aficionados, y Arroz Valen, 12,000 aficionados, en estos escenarios deportivos, se jugó, el campeonato mundial, y aquí viene, otro puntito, para ir destacando, ahora sí, Johnny, creo que nos vamos a meter, de lleno, con estos resultados, que se dieron, en los cuartos de final, pasó Brasil, tenía que enfrentarse, a Francia, y Alemania Federal, a Suecia, Brasil le ganó, 5 a 2 a Francia, Alemania, perdió, contra Suecia, 3 a 1, y pasan, a la gran final, cuál es la historia nueva, que se viene a contar también, de pronto Johnny, por qué no se jugó, porque los suecos, estaban, en primer plano, para quedar de pronto, como es quien dice, los campeones, pero aquí aparece, la selección, de Brasil, y aparece, uno de los mimados, del fútbol mundial, hasta ahora, porque Dios, todavía lo tiene con nosotros, Pelé, sí señor, eso, Narantes, Don Nacimento, Pelé, con 17 años, debutó, en uno de los, partidos, de este, de este mundial, donde, marcó 6 goles, espero no haberme adelantado, a sus datos, de decir, cuántos goles marcó, pero no solamente, fue Pelé, apareció, también estuvo, el de las piernas torcidas, Garrincha, que fue un gran tribrador, pero, no fueron, nominados, como las figuras, de ese mundial, la figura, o mejor jugador, de ese mundial, fue otro, no sé si usted tiene ese dato, uno conocido, botín de oro, acá en América, trabajó en el fútbol, ahí se me la escapó, yo, yo tengo los jugadores, del botín de oro, pero como mejor jugador, póngale ahí, a ver Johnny, el mejor jugador, en ese mundial, fue nominado, Didi, de Brasil, o sea, le digo, trabajó, en el fútbol peruano, como técnico, de esa selección, para el mundial, de 1970, y que hay una historia, que a unos, albiceleste, les duele, y les doldrá, de por vida, porque, no los dejaron ir, a ellos al mundial, los eliminaron, en la cancha, pero Didi, fue el mejor jugador, nominado, en el mundial, de Suecia, de 1958, cachito, ahí está, otra forma, de cómo, ir estableciendo, justamente, cómo diríamos, resaltar, las buenas condiciones, técnicas, físicas, de un jugador, y en este caso, Brasil, que alcanza, alcanzó la copa, pero claro, con figuras, tan importantes, ya lo decía, en el caso de Pelé, un joven, que, pues, le dieron la oportunidad, y saltó, y llega a ser, campeón, en corta edad, que casi, hasta ahora, no se ha vuelto, a tener, quizá, un joven, a esa edad, para que llegue, a estas instancias, tan importantes, en el fútbol mundial. Edison, y lo que dijo, Johnny, en el anterior campeonato, ¿no? Si, si se acuerda, ¿no? Esa anécdota, o fue, Alejo, Pelé lloró, viéndole a su padre, ¿no? Que, fueron eliminados, los brasileños, y Pelé dijo, vea, tranquilo, papá, aquí estoy yo, el próximo campeonato mundial, les voy a dar, y da, salió Pelé, ¿no? Para darle el primer campeonato mundial, a Brasil, o sea, con esas cosas, ¿no? Que, que se han dado, con esas situaciones, que se van dando también, que a veces, la historia, llega, justo cuando, tiene que llegar, y ahí está, esas palabras, de Pelé, ¿no? Ya estoy, listo, para darles, el campeonato, ahí está, Pelé fue, el mejor jugador, juvenil, con 17 años, uno de los goleadores, fue denominado, eh, estuvo en la bota de plata, y fue, fueron dominados, dos jugadores, Johnny, Helmut Ramm, de Alemania, y Pelé, en bota de oro, Jus Fontaine, el francés, y también salió, como goleador, ¿no? Este francés, que, que fue, una de las sensaciones, importantes, en esto, en este campeonato mundial, Jus Fontaine, marcó, 13 tantos, en este campeonato, y, creo que, hasta el momento, sigue siendo, uno de los, goleadores, más, históricos, en los campeonatos, mundiales, por su forma de ser, habla mucho, que era, una persona, tranquila, Pelé, ajá, Pelé tiene el récord, no, el récord, tiene Pelé, de ser el jugador, más joven, en anotar, un gol, en un mundial, con 17 años, y 239 días, es decir, todavía no ha habido, un jugador, más joven, que él, en anotar, tiene ese récord. Bueno, y récord, y aquí viene otra, de las cosas, lo que, manifestábamos Johnny, y compañeros, el por qué, este mundial, no se jugó, porque creo que le vieron, ya por televisión, Johnny, a Pelé, llorar, y ahí, y ahora sí, ya con la tecnología, tenemos también, ese momento histórico, y ese momento, en cuando ya, se termina el partido, Brasil, le gana 5 a 2, a Suecia, dos goles de Pelé, en forma espectacular, él llora, no, se le ve, muchachito, se le va las lágrimas, se coge la cara, Pelé, y esa es la, la película, no, que, que llegó a todo el mundo, y lo tenemos hasta ahora, claro Johnny, tanto es, cómo llegó Pelé, a la selección, como fue nominado, también hay que resaltarlo Johnny, sí, eso fue, pero, vamos haciéndole, por partes, lo de Pelé, sí, Pelé, debutó a los 17 años, en un mundial, pero él a los 17, perdón, a los 16, ya fue figura, en el Santos de Brasil, donde él se inició, entonces, él ya, desde los 16 años, ya estuvo, en el equipo, de la primera, división, y para llegar a la selección, ya, hubo en el campeonato interno, de Brasil, demostró todas esas condiciones, todas esas corridas, esos regates, todos esos remates, todos esos goles, y fue pedido de, muchos jugadores, ya con mucha experiencia, como el caso de Gilmar, el mismo Dos Santos, Babá, entre otros, que dijeron al técnico, Feola, llámelo a este chiquito, de 17 años, para ver, qué es lo que puede hacer, por nosotros también, en la selección de Brasil, en este mundial, y vaya que, ese técnico, ese técnico, les escuchó, es como ahora, que algunos técnicos, no les dan chance, pues a, a gente tan joven, vea, 17 años, y para jugar un mundial, si dentro del campeonato, doméstico, no les quieren dar chance, pero van a dar para un mundial, vea, pero el técnico, Feola, tuvo oídos, para esos jugadores, que ya lo vieron jugar, que tú, que tenía mucha experiencia, lo llamó, no les falló, y de lo que hablan, de esa imagen, cuando marcó, los dos primeros goles, como los propios compañeros, en las imágenes, lo levantan en hombros, y él llorando, como se dice, a lágrima viva, en los hombros, de los compañeros, Exxon Arantes, Don Nacimento, Pelé, compañeros. Y claro, que también hay que, considerar, Luis Alfonso, y también Alejo, en el sentido, como, un chico, de las barriadas, más pobres, de Brasil, gana ese espacio, y lucha por, de la interioridad, diríamos, de Brasil, o de uno de los barrios, de Brasil, va ganando, y va sumando, sus virtudes, para llegar al equipo, al Santos, gracias a aventuras, y también, pues, a demostrar, en su sector, como dominaba, la pelota, es una magia, bueno, esto, un poco, se le pone en consideración, porque hay, documentales, precisamente, de la forma, claro, de la forma, como Pelé, ganó terreno, y ganó la, esa, ese corazón, diríamos, y, no sé, cómo explicarlo, a los dirigentes, para que le tomen en cuenta, y los llamen a la selección, y en la selección, igual manera, un joven humilde, tranquilo, también, se gana, se gana el puesto, y, y ganar un título, en esa consideración, pues, ese, es, el aspecto, o son los aspectos, a ir destacando, de esta figura, o de esta nueva figura, que van naciendo, en, en los mundiales, bueno, nace, ya Pelé, como figura, a nivel mundial, ya lo decía Johnny, fue, ya era una figura, en el Santos, en donde él empezó, ya era una verdadera figura, pero, a nivel mundial, ya rompió todo, marcó dos goles, en la final, Babá, también marcó, dos goles, y, uno, lo hizo, el jugador Zagaro, para ponerlo, el 5 a 2, y, y ese gol, que, que queda en la retina, de todos, el segundo, creo que es, le alza, la pelota, no, pasa el, el central, pasa de largo, le hace el sombrerito, y elegante, no, vean, que los que sabemos jugar, esos nomás hacemos la cosa, no, yo, ni como ha sido arquero, ni como decirle, cachito, que no sabe jugar, peor alejita, solo los que nacimos, para eso, ahí está, vean, lucho, dígame, vean, lucho, usted dice, los que jugamos fútbol, o sea, se refiere a usted, pero Pelé, tenía otra jugada, característica, que en todos los partidos, la ponía en juego, el túnel, o la galleta, como decimos acá, en este sector, de nuestro país, era el sombrerito, la galleta, el amague, y que el defensor, se quedaba, vean, que difícil, ha de haber sido marcarlo a Pelé, en esos años, los que hemos visto, los videos, las películas, que es por haber sido, para un defensor, primero, que le haga el túnel al uno, después, venía el otro defensor, también le ha sido túnel, entonces, era un espectáculo, era un espectáculo Pelé, y que difícil, para los defensores rivales, poderlo marcar, pero también, como se dice, chupó patada, especialmente, en el mundial, próximo, que hemos de ver, el del 66, ese de Chile, ahí, ahí yo, como dice Luis, no, quienes hemos jugado fútbol, bueno, usted ha jugado fútbol, así, así, nomás, fútbolín, en la mesa, exacto, nosotros hemos jugado, también, ya la parte más seria, si o no, Johnny, ya con jugadores, de experiencia, oiga, usted, no sé si, tuvo la oportunidad, mi estimado Johnny, de narrar, de observar, a Fabián Paz y Miño, por ejemplo, digo, una forma, como él, manejaba, es la zurda, y la cintura, o sea, la habilidad, para desmarcarse, de los jugadores, de sus rivales, y, pues, dejar, digamos, es como que, en banda, no, sin saber, sin tener recursos, de los defensores, para quitarle la pelota, si uno se pone, a mirar, ese tipo de jugadas, o de jugadores, que tenía nuestro país, imagínese, Pérez, como, 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 presentaba, en ese momento, esa habilidad, con el balón, el, el, el tema, de la, de la cintura, mágica, de, 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 y aquí hubo uno, Johnny, no hay palabras, para, no sé, para, una cintura espectacular, Wilson Nieves, se acuerda, claro, Wilson Nieves, Wilson Nieves, era también una, una, sí, sí, pero, yo no sé, yo no sé si Cachito lo vio, acota bien lo de Fabián Paz y Niño, pero hubo otro jugador, que también era veloz, y que aprendió a patear, estilo, y que ya no está entre nosotros, fue Tom Rodríguez, en el Nacional, porque amagaba, en el defensor, décimos de segundo, se frenaba, y Tom Rodríguez, ya estaba en el área, porque, tenía una velocidad, y un regate, parecido al de Pelé, sí, y para un tiro libre, también, ahí fue lo que salió, lo de la fola seca, en los remates, en los tiros libres, de Tom Rodríguez, acá, entrando también, a nuestro fútbol, yo creo que fueron, los dos punteros, izquierdos, para los tiros libres, eh, Fabián Paz y Niño, Tom Rodríguez, y un regateador, porque muchos van a decir, hey, y donde lo dejan, Armando Tito Larrea, otro de los jugadores, espectaculares, que tuvo el fútbol ecuatoriano, separándonos un poquito, de lo del mundial, hablando, de la técnica, de la velocidad, y del regate, que tuvo Pelé, en ese mundial, de 1958, claro, y eso, se me venía a la mente, porque, claro, nosotros, con, no sé si Alejito, en, en la, en la, 21 años, tiene Alejo recién, recientemente, no, en los torneos, que, que, que hemos transmitido, de mirar a Fabián Paz y Niño, ya en las otras categorías, ya, pasado los, 80, máster, super máster, contra máster, solo mirar, solo mirar a Fabián Paz y Niño, como él se ubica, y como se desplaza en la cancha, y claro, Pelé, no sé, haciendo una visión, o, un retroceso, a su juventud, uff, imagínese Fabián Paz y Niño, si eso, estamos hablando de esos niveles, claro, la riqueza, y los otros protagonismos, y otros elementos, que supera todo esto, para que un Brasil, con Pelé, esté en un mundial, imagínese, pues, como, como es el tema, no, espectacular, eso es, unos datos más sobre Pelé, ¿sabía usted que, a ver, ya, dame un segundito, Johnny, Pelé, habla, este, Cachito, Paz y Niño, de Tom Rodríguez, yo lo único que digo, si ellos hubieran sido brasileños, como hubieran brillado, también en un mundial, son, fueron de acá, son de acá, pero si hubieran sido brasileños, con esa calidad que tenía Fabián Paz y Niño, Tom Rodríguez, y Armando Tito Larrea, como punteros de izquierdos, hubieran estado en otra situación deportiva, en otra dimensión, Alejito, bien, ¿sabían ustedes que el Brasil, la selección de Brasil, mandó el listado de convocados, sin el número en el dorsal, es decir, que finalmente, un dirigente uruguayo, acabó repartiendo los números, entre la selección de Brasil, y solo por suerte, le tocó el 10 a Pelé, no es que le habían asignado, como generalmente se le asigna, a un puntero, a un delantero, al jugador, y el número 3, le tocó al alportero Gilmar, además de esto, en los partidos, de los cuartos de final, hay un dato interesante, porque Brasil debutó, ganando 3-0 a Austria, pero empató a ceros, frente a Inglaterra, en el segundo partido, así que, todo el equipo entró en crisis, y los veteranos, amenazaron a su técnico, Vicente Feola, con una rebelión, si no ponía a jugar, a Garrincha, número 24, y a un joven llamado, Edson Arantes, de un nacimiento Pelé, de 17 años, Feola cedió, y Brasil derrotó, ya en el siguiente partido, contra la Unión Soviética, 2-0, con un juego excelente, el entrenador soviético, Gabriel Kachin, declaró, jamás había visto un juego, tan hermoso en mi vida, los soviéticos, tuvieron que ganar 1-0, en el desempate, ante Inglaterra, para poder pasar, a los cuartos de final, así que, de ahí se desprende, también una frase, que traducido al portugués, desde el, Yogo Bonito, Yogo Bonito, así que, de ahí también nace, esta, y yo creería, que este capítulo, debería llamarse, más bien, el Yogo Bonito, en lugar del mundial, que no se jugó, todo Johnny, no, no, porque no le ponen ahí, el, don Johnny, si o no, 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 complementando lo que dice, Alejo, y ya habló sobre el número, de Gilmar, y de, el central, el, el Sosino, el 3 y el 9, el 10, que llevó Pelé, toda la vida, fue por casualidad, ya lo dijo Alejo, Brasil se olvidó, de presentar a la FIFA, los números, en las camisetas, y de manera, azar, asignaron los números, a los jugadores, ninguno tenía que ver, en la posición, que tenía, en el terreno de juego, pero vea, así es la diosa fortuna, Pelé, por casualidad, le cae el número 10, y lo utilizó, toda la vida, y así empezó, Pelé, a mostrarse al mundo, siendo suplente, en ese mundial, y estando con el número 10, pero después, convirtiéndose, en el jugador, más famoso del mundo, de esa época, al azar, y de suerte, y por casualidad, le quedó el número 10, y que bien que lo llevó, en los mundiales, y especialmente, en el de México, 70, no sé si, ya habría nacido ahí, Lucho Dueñas, pero algo, ha de haber visto, con ese número 10, de Pelé, oye, pero ahí también, hay que considerar, Luis Alfonso, compañeros, el tema que, un elemento más, para que sume, toda esa, gran historial, y que le, le ponen, pues, en los primeros lugares, por toda esa riqueza técnica, que hemos hablado, de Pelé, es la televisión, también, que contribuye, ya, es el primer mundial, con transmisión directa, destacarle, exactamente, entonces, ahí, es otra particularidad, es donde la tecnología, y los medios, le van sumando, para que, llegue a ser la figura, de alguna manera, estamos hablando, de la primera, estrella del deporte, del fútbol, sobre todo, es decir, antes de Pelé, obvio que había jugadores, buenos, reconocidos, pero es la primera vez, que un jugador, aparte de ser bueno, y popularizarse, se hace mediático, eso, ahí llegaría, no, se hace mediático, porque, porque le estamos viendo, a través de la televisión, si bien es cierto, en Europa, jugadores importantes, jugadores, famosísimos, acá y en América, la misma situación, pero no estaba relacionado, la tecnología, al alcance de todos, y con esto, que la televisión, ya se mete, con esto de que los partidos, ya comienzan a ser, en vivo y en directo, todo mundo, todo mundo, y ver la jugada, la repetición, de la jugada, y lo que Pelé, demostraba, nos hacían ver, en las historias, como los goles de Pelé, lo hacían con Taquito, con las famosas, chilenas, de cabeza, de hombre, la famosa gambeta, gambeta, claro, bueno, son tantas cosas, que se vienen, no, a destacar, y valorar, esa riqueza, humana, y técnica, deportiva, de Pelé, y ahora, mire, esa es parte, de la tecnología, también, claro, y creo que, por ahí, ya comienza, a dar ese salto, que lo decíamos, Johnny, y compañeros, la tecnología, comienza a dar pasos, bien, agigantados, en todo sentido, no, en cuanto a organización, bueno, lo político, lo malo, pero la organización, ya se mete de lleno, también, la tecnología, comienza a hacer su trabajo, desde abajo, y, el fútbol, comienza, a dar ese paso, agigantado, de ser, profesional, ya, las elecciones, los países, comienzan, a darle, esa etiqueta, de profesionalismo, a todas estas situaciones, y aparte, también, ya la economía, pues, ya va, ya va sumando, pero, lo que usted dice, o sea, en primera instancia, los mundiales, no tenían, tanto rédito económico, como para compartir, los jugadores, no, era así, a medias, o alguien, que se destacaba, tenga un premio, un premio extra, y listo, pero ya, posteriormente, con todos estos avances, la economía, edición, Mussolini, en el campeonato, claro, les pintó, los chichulines, de ahí, ta, entonces, había plata, y más, bueno, ese era otro cantar, también, no, la política estaba en juego, una de las cosas, el masajista, Mario Américo, de la selección brasileña, de fútbol, ese se pegó, los 100 metros, le quitó, al señor árbitro, era el señor árbitro, Maurici, Wiggy, el balón, y dijo, yo me llevo de recuerdo, y creo que, debe tener, no, la federación brasileña, de fútbol, Johnny, ese balón, porque ahí, se le entregó, vea, el balón de recuerdo, el primer campeón mundial, o mejor, la primera vez que Brasil, quedaba campeón mundial, la vuelta olímpica, por primera vez, ¿no? de Brasil, son anécdotas interesantes, Johnny, ¿no? de toda esta forma, cómo consigue el título Brasil, sí, sí, fue Brasil, la primera, y, campeón mundial, neo-europeo, que, resultó triunfador, en una copa del mundo, realizado en el viejo continente, entonces, fue el primer título, para Brasil, quien no iba a querer tener, todos esos recuerdos, la copa, Jules Rimmeng, en los implementos deportivos, para recordarlos, de conseguir un primer título, a nivel mundial, y, especialmente, teniendo una joya, dentro del fútbol, dentro la cancha, como el caso, de Pelé, pero, hemos hablado de Pelé, seguimos hablando de Pelé, pero Pelé, no era solamente, el jugador de la selección, de Brasil, no, 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 habían otros elementos, también, hay que destacarlo, y recordarlos, si, Brasil, le contó, como ya, se lo manifestó, y se lo nombró, a Jimar, como uno de los porteros, espectaculares, y que jugó, en, en suelo ecuatoriano, en los años 60, en el estadio modelo, de la ciudad de Guayaquil, cuando, enfrentaron al, en un partido amistoso, estuvo el mismo Pelé, estuvo, va, en esos tiempos, esos campeones del mundo, también, llegaron a nuestro país, y que, en la ciudad de Guayaquil, en ese escenario deportivo, que tiene, mucha historia, que ahora se llama, estadio modelo, Alberto Spencer Herrera, también, pasearon el fútbol, muchas estrellas, brasileñas, el caso de Garrincha, en una noche, de un domingo, vino con Botafogo, a la ciudad de Guayaquil, claro, que le pintaron la cara, al Barcelona, esos brasileños, también, pero, el fútbol ecuatoriano, el aficionado ecuatoriano, de ese entonces, también, nos vio, en vivo y en directo, a esas estrellas, del fútbol mundial, compañeros, un dato, compañeros, si, lo escuché ahorita, se me acordó ahorita, que escuché a Johnny, decir la copa, Jules Rimet, esta es, la primera copa, del mundo, que se juega, sin la presencia, de su creador, puesto que, Jules Rimet, falleció, en octubre, de 1956, por una úlcera, de estómago, así que, esta copa, se llama Jules Rimet, justamente, en homenaje, al expresidente, o presidente, de la FIFA, y fundador, de los mundiales, así es, mire, todas estas situaciones, que se han dado, en este, campeonato mundial, el sexto, campeonato mundial, que se realizaba, a través de la FIFA, en 1958, por eso, te decía Johnny, si bien es cierto, la historia, nos habla de muchas, cosas, de pronto, eso del que no se jugó, se refiere, a aspectos, políticos, no deportivos, porque en lo deportivo, ya lo hemos destacado, hubo un salto grande, la aparición de los guantes, el balón, ya comenzaba, a hacerse más liviano, y entre otras cosas, los jugadores, hacerse más profesionales, en ese sentido, Johnny, entonces, creo que fue, la puerta, que se les abrió, al resto de mundiales, para ir ya, copiando, todas estas situaciones, parece, si vamos dando datos, ya de la, de la final, claro, los goles, los goles, todo para ya ir cerrando, se nos, se nos está acabando el tiempo, bueno, bueno, ya lo decíamos, no, en la final, dos goles, marcó, una cosita compañeros, diga, diga, lucho, en todo lo que tú, anotaste, el aparecimiento, del balón, de los guantes, de Pelé, no se olvide, que la copa de 1958, fue la primera, televisada, en directo, antes no era en directo, eran videos, lo que había, en los otros mundiales, cuando apareció, la televisión, pero en esta, del 58, partidos, se transmitieron, en directo, si, en blanco y negro, y que hay, una anécdota, de ese tema, que Argentina, y Alemania, tenían el mismo color, de uniforme, y porque, la televisión, era blanco y negro, no se los podía distinguir, no se los podía, saber, quién era argentino, y quién era alemán, entonces Argentina, tuvo que jugar, entre las cosas curiosas, con camiseta amarilla, que fue prestada, por el equipo, Malmo de Suecia, para que pueda, realizar partido, frente a Alemania, en esa copa del mundo, si, otra de las cosas, Jordi, que ya se manifestó, el anterior, campeonato mundial, ya no, bueno, se expandió, si, a través de la televisión, pero solo a ocho, países europeos, que estaban aparentemente, entre comillas, no más desarrollados, y en este, si, ya es el, el puntillazo, que se da, para que sean los partidos, en vivo y en directo, el campeonato, no, que ya, la gente ya comience, a dar esas situaciones, ahora si, ya dice Alejito, ya tiene sueño, bueno, Babá marcó, dos goles, en la final, Pelé, marcó dos, y Zagalo, también marcó un tanto, para marcar el 5 a 2, que le dio, la victoria, al equipo, brasileño, creo que con esos datos, también, nos vamos, llegando ya, al cierre, ya lo decíamos, importante, la cantidad de aficionados, casi un millón de, de aficionados, estuvieron presentes, y, y no sé, Johnny, bueno, ya viene Edison, el dato, cuántos, cuántas personas, verían, no, este campeonato mundial, no solo en vivo, sino ya, a través de la televisión, queda, queda picando esa, compañeros, cuántos millones, verían, este, este campeonato, porque ahora, sí, hay datos estadísticos, que, con certeza, cuántas personas, han visto ya, los diferentes campeonatos mundiales, ya lo iremos desarrollando, no, en las siguientes, ediciones, estimado Alejito, así, no, así es, vamos, vamos a seguir investigando, siempre, nos quedan, siempre, preguntitas, como estas, para, aclarar también, a los aficionados, no, de la participación misma, para que no se quede picado, que el mismo Lucho averigüe, no, eso le dejo de, a Johnny, bueno, bien, estimados amigas y amigos, les recordamos, que ustedes, siempre pueden dejar, sus comentarios, sus aportes, en la caja de comentarios, también pueden, recuerden, que nos pueden seguir, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, también pueden colaborar, con nosotros, porque, gracias a ustedes, nosotros continuamos, haciendo este programa, toda la programación, de Chasqui Deportivo, a través, de, las donaciones, que ustedes nos puedan hacer, a través de Patreon, o las suscripciones, en Facebook, o las donaciones, que puedan hacer, también por YouTube, les agradecemos, vamos a dar paso, a la despedida, comencemos con Johnny, en la parte final, gracias, Alejo, gracias, a Lucho Dueñas, a Cachito, a los amigos, oyentes, y televidentes, por estar al pie, y esperando, estos programas, recordando, los mundiales, de fútbol, y ya, con la aparición, de Pelé, y de otras estrellas, yo creo que, los próximos capítulos, de los próximos mundiales, serán más emotivos, y más fáciles, también, para que pueda comprender, qué es lo que sucedió, en cada uno de ellos, creo que el próximo, es el de Chile, me parece, que es el de Chile, el próximo mundial, así es Johnny, este, Luis Alfonso Dueñas, en la parte final, bueno, agradecerle a todos los amigos, y vamos a, que siempre están pendientes, de nosotros, con esta programación, nos quedamos picados, con ciertas cositas, vamos aprendiendo, ciertas cosas, también, no simplemente, de hablar del mundial, que ya pasaron, son cosas importantes, que le ha dado, ese tip, especial, a estos campeonatos mundiales, y que cada vez, se sigue agrandando, cada vez, se sigue ampliando, así es que, la próxima semana, será el, séptimo, campeonato mundial, 1952, así es, Chile, cada semana, estamos nosotros, probando, esa salsita, ese sabor, que es el fútbol, 52, exacto, gracias Johnny, en la despedida, al dueño de casa, Edison Cachito Ramírez, gracias Alejo, bueno, cada, cada vez, nos vamos, enriqueciendo mucho más, y nos vamos aproximando, a que Ecuador, también, tiene esa ilusión, de llegar, a un mundial, claro, en las eliminatorias, hay, es otra historia, que la iremos, también, desnudando acá, con los compañeros, conociendo, qué va a pasar, qué va a suceder, con nuestro país, y que poco a poco, pues, va, creciendo, en la parte deportiva, y lo que decía Luis Alfonso, Johnny, también se aprende, que no, 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 solamente, dentro de un mundial, no está solamente, el tema futbolístico, está el tema económico, está el tema político, tecnológico, comunicacional, tantas cosas, que se valora, en un evento como este, así que, un gusto, y, en la despedida, Alejo. Así es, mi nombre, Alejandro Alvarado, desde, las controles, y desde la moderación, queremos agradecerles, recordarles nuevamente, que se suscriban, pongan la campanita, para que les lleguen las notificaciones, les agradecemos, un abrazo a todos y todas, hasta la próxima.